La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, instruyó a su secretario particular, Carlos Ulloa, no entregar más despensas a la población. Rechazó que las despensas entregadas pertenezcan a algún programa público y dijo que fueron donadas por empresas para destinarse a la población que lo requiera durante la emergencia sanitaria. La mandataria capitalina negó que las despensas dadas por Ulloa tengan algún propósito electoral o propagandístico, y justificó que es parte de las actividades que realiza. Me comuniqué con él. Es una donación que se hizo de despensas a distintas alcaldías y él estaba ahí coordinando, pero no me parece que esté bien y le comenté. No es un trabajo electoral ni mucho menos, sino sencillamente de ayudar a las distintas alcaldías, y en particular a participación ciudadana, a entregar estas despensas que son de donación, señaló. Pero le planteé que es mejor que evitar que se puede malinterpretar este trabajo que en realidad ayuda a las personas vulnerables, dijo Seinbaum Pardo. En redes sociales, circula un vídeo en el que aparece Carlos Ulloa entregando despensas a vecinos de Tlalpan, y quien fue acompañado por las diputadas Gabriel Ausorio y Guadalupe Chávez. Claudia Seinbaum comentó que la secretaría de la Contraloría revisará el caso y prometió que se informará qué empresas han donado despensas y dónde fueron distribuidas.